Viste que bonito, mi papá me lo trajo ¿Y qué le da de comer, mija? Pan Pero mi primo me dijo que me iba a traer talandraca Que son unos gosanitos que se traen No se dice talandraca, es calandraca, calandraca La jeba se me encarnó, oh Haciéndose la mala y yo tuve que decirle que no, oh Yo no soy lo que tenía ella Ni me hago mala cómica, ni la loca, ni la linda Te estoy echando bala loca, te estoy echando pinta No te hagan mala cínica, ni la loca, ni la linda Te estoy echando bala loca, te estoy echando pinta ¿Qué es esto? Me pateo pa' tu boca loca, eso Me pateo pa' tu boca loca, eso ¿Qué es esto? Me pateo pa' tu boca loca, ¿qué es esto? Oye, tú eres una piña loca, tú eres una chamaca Por eso que tuve yo que darte la pata Es que la andraca no está la andraca Que tú tienes una liriga soga Oye tu cura se pasó y de nuevo se pasa Mario dale pa' tu casa Salió con el espejo y salió con las pasas Mario dale pa' tu casa ¿Qué cosa es eso? Tiene nada más la comida Ni la loca ni la linda ¿Qué es esa venga? Te estoy echando bala loca Te estoy echando pinta ¿Qué es esa venga? No te haga mala simita Ni la loca ni la linda ¿Qué es esa venga? Te estoy echando bala loca Te estoy echando pinta ¿Qué es esa tinta? Es el partido pa' tu boca loca ¿Qué es eso? Es el partido pa' tu boca loca Eso Es el partido pa' tu boca loca ¿Qué es eso? Es el partido pa' tu boca loca L Мне más se me encarnó Haciéndose la mala y yo tuve que decirle que no Yo no sé lo que tenía ella Traje pa' sementar No Haciéndose la mala y yo tuve que decirle que no Yo no sé lo que tenía ella Que se batido pa' tu oga loca ¿Qué es eso? Que se batido pa' tu oga loca ¿Qué es eso? Que se batido pa' tu oga loca Que es eso? Que se batido pa' tu oga loca Que es eso? Que esto? Que es eso? Que se batido pa' tu oga loca Que es eso? Que lo que estoy ratando Que está aguina loca Que es eso? Que se batido pa' tu oga loca Es que me escucho más que tú, cabrón Antónimo de Estala, apagado El mundo conmigo diciendo hood El mundo diciendo conmigo hood Chino está hood Chino está hood Dile como que se hace tú ¿Y esa biga? ¿Pero qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? ¡No!